Queso rayado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Supermercado Malvatajam. Carlos de la Vega y Turuí, venís por precio y volvés por calidad. Si hablamos de conductas primitivas, el relato de la fiscal Gabriela Janieri, realizado a Montevideo Portal, parece ser estricto justamente el accionar de una manada. Este hombre que trabajaba como cuida coches o se desempeñaba como cuida coches, planteó que fue muerto por 15 personas o 10, entre 10 y 15 personas. Huyó del lugar, fue perseguido por la mayoría de los sujetos. A pesar de la huida, fue asesinado en la calle. Agrego otros elementos. En la zona hay varias cámaras de seguridad, o sea que todo esto está refrendado por las imágenes. La idea de evitar o castigar a alguien, sin embargo, en este caso, se centra no en patadas o en golpes, que tienen aquello de amarrar a alguien e impedir que haga. Este hombre también fue muerto a puñaladas. O sea que había un grupo de entre 10 y 15 personas que no solo lo golpeó porque se indignó por determinada conducta, digo esto porque me parece que el golpeo, la piña, como le decimos popularmente, bueno, tiene que ver más con una reacción visceral. Pero esto es una conducta enmanada y si alguien tiene un cuchillo y lo saca para acuchillar a una persona caída que otros están pateando, es porque lo quiere matar. Sí, y darle una patada en la cabeza a una persona en el piso es un acto criminal, brutal, como el de los rugbyers argentinos. Exacto. Que también mataron a uno. Te voy a dar un ejemplo nomás porque el título de rugbyers es, yo lo iría sacando porque no se corresponde con el deporte. No, no. En el rugby si tú le das una patada en la cabeza a alguien en la cancha, te suspenden por 99 años. No pisas una cancha de rugby nunca más. Exacto. O sea que ese muchachito, después que salga de su condena, va a estar, para entrar a una cancha de rugby, no lo va a poder hacer nunca más. No es un rugbyer, es un salvaje el que hizo eso. Y dos comentarios sobre el cuidacoche. Es este que tenía antecedentes por hurto y había consumido pasta base y estaba aparentemente en rehabilitación. Había como cruzado de vereda. Ahí hay un conflicto también explicable. Todos se conocían. Él estaba en la vereda del otro lado, aparentemente colaborando con la seguridad en la plaza, allí. ¿Había dejado de ser...? Había dejado de estar en esta vereda y estaba en esta. Quizá lo hace aún más trágico, ¿no? Y estaba intentando salir de la droga. Sí, yo creo que las cámaras muestran 15, yo creo que los autores materiales de la muerte son menos, pero de todas maneras hay baldosas, a baldosazos, a alguien en el piso, patadas, trompadas y puñaladas. Sí, en el caso del muchacho de Soriano, ¿es un Soriano, no? Mercedes. Sí, Mercedes. También hay palos, golpes. Son verdaderos linchamientos. El caso de Paysandú también es así, porque además hay una cantidad de gente que está mirando en el shopping como al hombre lo reducen, el hombre explica o grita que no lo están dejando respirar, pero esa es la frutilla de la torta, porque ese hombre corrió seis cuadras escapando de un militar que lo vio intentando robar una bicicleta en una casa de electrodomésticos. Entonces hay alguien que corre seis cuadras a otro para evitar o para prenderlo y que participa de todo eso, cae por la escalera y después participa del homicidio. El afán de castigar o de ejercer violencia por sí mismo, el afán como de devolver algún golpe que puede no ser a las propias personas. Por ejemplo, los periodistas de Soriano reclamando más violencia del Estado, reclamando lo que hacía la dictadura, lo reclaman desde un lugar que no es muy violento, pero que hay gente dispuesta a matar porque alguien robó unos palos. Ahora, no parece casual que si alguien tenga una vida alternativa, sea un artista callejero, no parece casual esta cuestión de la falta de respeto por el que es distinto. Una sola pregunta muy corta, porque estamos ya pasados de tiempo. ¿Esto tiene alguna relación también con el nivel de feminicidio, asesinato de mujeres? Yo creo que si bien tiene una particularidad de que es el homicidio de mujeres, que tiene que ver con el machismo, esto también tiene que ver con el machismo. Porque es la solución machista de eliminar al diferente. Finalmente, el más diferente de todos es el homosexual, el que tiene una vida alternativa. Y eso uno lo puede ver claramente en Brasil con el regodeo político a lo Bolsonaro en relación a los diferentes. Personas que por diferentes deben irse de sus barrios, de sus ciudades. No es que el Estado lo haga directamente. No es solamente una necropolítica, una política de la muerte como la de Duterte o como la del Estado Río de Janeiro en las favelas. No, no. Una necrosociedad. Una sociedad que admite la muerte del otro. Y eso es lo que en colectivo tenemos que parar. Muy bien. Nosotros nosotras que te pasamos y me avisaron amablemente esa vez. Esa vez asumo la culpa. No hubo gritos, no hubo nada. Fue amabilísima. Así que se lo reconozco esta billo. Una mujer dulce. Claro, es viernes. Y nosotros nos despedimos, amigos. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Que puedan disfrutar. Que el tiempo del ocio compense el tiempo del trabajo. Lave esas heridas y grietas que nos deja el rigor y nos traiga frescos y optimistas el próximo lunes. ¿Cómo está? Ojalá mucho más humanos, ¿eh? Sí, ojalá. Y tan indignados como al principio. Bueno, gracias. A ustedes. Gracias. ¡Gracias!